Me encontré el patito Juan En la esquina del San Juan Me encontré el patito Juan Ya boludo ya ya En la esquina del San Juan Y me dijo ven que vamos a charlar Un consejo sano yo te voy a dar Y me dijo ven que va Ya boludo ya